Quédémonos compañero, en este momento escuchamos. Sí, porque tuvimos que retrasarlo porque no podíamos hacer dos concursos a la vez, el de docentes y el de departamentales. Entonces, por eso es que lo hemos retrasado, pero justo vengo saliendo de una reunión donde tenemos ya el último proceso para poder arrancar en las próximas semanas. ¿En qué fecha? ¿En febrero? Lo anunciaremos un par de semanas ya, pero ya en febrero iniciamos. Ministro, hemos anunciado a través de HCH Televisión Digital que ya estaría listo el pago a las vacaciones de los docentes. ¿Para cuándo? Mira, como todos los años lo hacemos en enero y yo había anunciado que lo íbamos a hacer en enero, solamente que habíamos tomado la decisión de esperar un poco para hacer algunos ajustes que teníamos. Lo vamos a hacer en enero. Te lo había anunciado hace un ratito de que el 20 pagamos planillas y esperamos dos, tres días después poder hacer el pago de las vacaciones ya. Así que estén muy pendientes, nosotros estamos súper atentos a ello. Estamos muy contentos porque el año pasado no fallamos en los pagos. Eso fue algo importante que nos alegra mucho haber cumplido y que no pensamos fallar este año tampoco. Así que vamos adelante y estén pendientes del pago de las vacaciones. Entonces aquí se comprometen ante HCH Televisión Digital que dos días después del 20 estaría ya listo el pago de vacaciones. Sí, es la idea, es la intención poder hacerlo en el mes de enero, perdón, como todos los años lo hacemos y lo tenemos planificado así, que dos, tres días después del pago de la planilla poder ya hacer la acreditación de las vacaciones. ¿Cuánto dinero será el que se dispone? Uf, no, no, tengo el dato a mano, pero es el pago de las vacaciones a todos los docentes del año 2019. ¿La matrícula será gratis este año, ministro? Siempre, todos los años, y aclaro, mira Nirvana, es importante recordarle a los padres dos cosas esenciales. La matrícula no necesita la partida de nacimiento, a excepción cuando sea primer ingreso, ¿ok? Y cuando es reinserción, pero si ya su niño está, no necesita partida de nacimiento. Segundo, no se paga la matrícula. La matrícula es gratuita. Si en determinado caso el docente llega a un acuerdo con el padre de familia de generar un fondo común para apoyo, ya es una decisión entre ellos. Pero no es una obligatoriedad, no se cobra la matrícula, la matrícula es gratuita. ¿Dónde se podrá denunciar a los maestros que estén cobrando matrícula? Línea 104, con ustedes mantenemos una comunicación fluida, ustedes son el principal medio de denuncia para nosotros, y nosotros lo atendemos a diario y permanentemente, así que voy a agradecer que continuemos con este mecanismo porque los medios de comunicación es lo más ágil que tenemos para la denuncia, y nosotros atendemos de inmediato. Muchas gracias al ministro de Educación, Arnaldo Bueso, refiriéndose al tema de la matrícula y de igual forma a temas de interés, sobre todo para el sector docente del país. Si no tienen consultas, en cámara de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez. Muchas gracias, Nirvana Velásquez.